Oye, tú que eres el supercrack de las subidas imposibles, ¿no? Todo el día nos mandas a hacer retos y tal. Yo te planteo un reto hoy. Estamos en Santa Coloma y me gustaría que intentáramos hacer con el mínimo de pies posibles, ya no te digo a cero porque lo veo muy complicado, pero a ver de qué somos capaces, ¿no? A intentar subir una subida como es la mítica Dragon Khan de Santa Coloma. Sí, ¿tú crees que seremos capaces de hacerlo? No sé, aquí ya estamos llegando a una super subida que yo he visto que hay gente que lo prueba. Claro, yo he visto que hay gente que la intenta y tal, no sé si la suben a cero o no, pero ya podemos calentar un poco aquí, ¿eh? ¿No? Mira, ya la veo, la veo desde aquí, estamos en la pista. Bueno, el 3D que va ahí con el bike, ¿no? Sí, con el bike, con el bike. Así lo hacemos para todos los públicos, ¿no? Muy bien. Bueno, ya que somos trialeros, ¿no? Tenemos siempre el DG este, aunque vayamos en bicicleta, tenemos que intentar sacar a relucir nuestras virtudes. ¡Mare meva! ¿Qué, lo has probado más, Jordi? ¿No? No, hay menos con el que voy. Vale, que voy. ¡Yuu! ¡Yuu! Bueno, aquí empieza el Dragon Can, ¿no? Sí, aquí empieza el Dragon Can. Este trozo ya lo habías probado tú con la VTT normal. Sí, pero hoy lo vamos a probar. ¿Y con la e-bike qué crees? ¿Seremos capaces o qué? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, va. Pues le doy y si te acuerdas de algún trozo o algo, me avisas. A ver si podemos, seguido hasta la pista al menos. Allí podemos parar un momento. ¿Vale? No paro, no paro, no paro. Tiro. ¿Vas a cero? ¡Joder! ¡Va, va, va! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Mare, casi que esta parte es la más complicada, ¿no o no? No, es que no me acuerdo mucho. Como que bajando, siempre lo hacemos a fondo y no miramos nada. Cero, cero, cero. Yo también. Ahora, no podemos perder la concentración, ¿eh? Yo me canso igual, ¿no? ¿Tú no te cansas? No. ¿No? Menos que con la otra, pero... ¡Uy! Este trozo, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde paso? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¡Unoона! ¡Uno ok! ¡Una manera de vosotros! De boca. ¡Uno! ¡Uno a Myanmar! ¡Yanme parat! ¡Jaroni! ¡ A verte, este trozo se las lleva, aquí estás perfecto, puedes arrancar a fondo, cuidado, cuidado, un poco hacia delante, aquí perfecto, no pares, no pares, no pares, bien, un pie, no pasa nada. A ver si consigo yo salir desde aquí. Va, que ya lo tienes, empuja, empuja, puedes pedalear desde aquí o no, pues tendrás que poner otro pie para avanzar, bien, engancha el pedal, voy. Vale, 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 uh, las piernas. Ah, bien, bien, llevo ya a cero todavía, venga va, paso, ya casi estamos en la pista. Vale, vale, vamos, 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 muy bien, uh, primer trozo completado. Joder, como ha subido, a ver, a ver, a ver, a ver, si puede caer, no, va, 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 estoy sudado, esto cansa, esto de subir, aunque sea con eléctrica, cansa, cansa o no? Si. Eh, verdad que sí, que cansa, tú has sudado un poco o no? Bueno, es que yo a mí me cuesta. Nada, nada, no has, te has, ha sido sobrado. Vale, pues ahora de bajada, ¿no? Sí, a ver si hago la pista yo, no sé si la voy a hacer alguna. Va, yo paso por debajo y tú por al lado. Ah, pero paso por arriba. Yo por arriba también. Venga, va. No, porque no sé si lo haré. Sí, hombre, sí, crestitas, va. Loading, loading, track with the lyrics like I'm bowling, bowling. Pishing up, keep rolling, rolling. And I don't wanna listen but I told him, told him. One more time, yo. Favourite MCs, guns or silver. Ds, rives, you rock, golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Spectballs at the club, sold in, sold in. Tick tock, come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start live, yo. Sweet like flavors, cookie, I'm pissed off. Planteed, yeah, the bars I get ripped off. Finged up myself, yo, every time I tricked up. Little pedi, ten, 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 rock. Me and my G's, two MFA, mix up. Full circle, that everybody looked up. That's a relevant memory like an elephant. Keep your heart but you know that it's elegant. Get mad but always benevolent. Always moving up to us leveling. Constantly telling and priming, printing. Psycho 3D, she sound peddling. Hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon. Yeah, if you want buff, you can go psycho. Psycho, psycho. Head to head, bow to bow, turn the mic on. Mic on, mic on. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon. Icon, icon. Icon. Yeah, it's clear as doing. Yeah, I don't mind. I'll do it for the hell of it, yeah. Elevate bars, how you regulate, yeah. UK, we lit up the tune, just meditate. If you didn't get a bina, then you're kind of late. Man, fix his a bad man, but he's gonna bailiff everyday, ¡Gracias! 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 ¡Hace un truco, va! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Super, no? ¡Cuidado! ¡Cuidando! ¡Y aquí también! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Y se ha roto todo! ¡Y papam! ¡Ya está! ¡Vamos abajo! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Sí! ¡Olé! ¡Hemos subido una vez! Hemos bajado, nos hemos pasado super bien bajando y ahora sí que sí que hacemos cero subiendo directo. A ver qué tardamos, ¿no? ¿Ya? ¿Un poquito con ritmo o qué? ¿Te pones delante? No, paso tú que tienes la cámara esta detrás. ¿Sí? Vale, pues si cualquier cosa me avisas, ¿no? Vamos así un poco a ritmo. ¿Cómo vamos de cambio? Como ya no lo sabemos. A ver, subo piñones. Subo piñones. Que voy clavadito. Vale, este primer trozo se hacía bastante bien. Luego ha venido el paso complicado donde nos hemos quedado un poco enganchados antes. Si es clara, atrasada o qué? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Si me paro, igual que antes. Pero si no, todo recto a pararlo. Tiene que ser sin parar. Pedales, 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 ¿no? Sí. A ver, quitarla. Vamos, va. Venga, va. Vamos. ¿Cómo tracciona esto? ¿De momento cero? Sí. De momento cero. Vale. Bien, bien. Ahora viene el tramo complicado, ¿no? Sí. De momento cero. Que pasa? ¿Que has dicho? ¿Qué has dicho? Vale, el árbol. ¡Tiene que estar ahí. ¡No! 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 vale, aquí empieza lo difícil va, seguido no voy bien, es que me he metido en las ramas pero estás a cero o no? si, si, por cero va, pues dale, dale, dale vale, 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 vale cero ponte bien, ponte bien vale, vale que me caigo no, ve, ve, ve ha subido, ha subido, ha subido, dale, dale corte por allí, no? si venga, va, este me ha costado a mí, eh lo ha subido muy bien he hecho derecha aquí como patina vale, vale, vale va Jordi, va bueno my girls estamos ya del video con Charon y Fagardo la verdad, me ha encantado ir con él seguramente muchos de vosotros lo conocéis es profesional de moto de trial y bueno, también baja súper bien bueno, ya lo hemos visto Jordi, que no lo pillabas, eh lo dije, lo dije, ¿no? si, 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 en el video se dice, guau, es que es rápido va si, la verdad que baja muy rápido muy bien y con mucho flow bueno y bueno, espero que os haya gustado mucho y hasta el próximo video hay que seguir que la técnica os la acompañe ¡Woo!